Sí, sí, la temática es huerta agroecológica escolar. Esta está destinada a todos los docentes, nivel primario y secundario de Palpalá, para que el día de mañana, si pueden inmediatamente, hacer una huerta en la escuela. Instalar la huerta, implementar una huerta pequeña. La huerta agroecológica es básicamente producción de verduras para el autoconsumo de la escuela y en forma agroecológica, es decir, sin aplicar ningún producto químico, cuidando el medio ambiente. La capacitación va a ser un solo día, el día viernes 5 de julio, a partir de las 8 de la mañana. Se van a hacer dos turnos, de 8 a 12 es el primer turno y la misma capacitación se dicta por la tarde, desde las 14 a las 18. Es libre y gratuito, o sea, no hay ningún costo para el docente. Y se pueden anotar personalmente en el sector huertas de la municipalidad o bien al correo electrónico huerta.im.d.2019.gmail.com Se pueden inscribir incluso el mismo día, si alguno no ha podido inscribirse antes, el mismo día. El único problema sería la cantidad de cupo, pero hay cupo en la Casa de la Cultura, hay suficiente lugar. Así que, bueno, están todos invitados a asistir el día 5 de julio en la Casa de la Cultura.